Es tan bonita, tan preciosa, ella tiene la sonrisa, ella tiene la mirada, que me encanta, me fascina Es tan hermosa, tan perfecta, es tan dulce y cariñosa, tan romántica y sencilla, que al verla me alegra la vida Y yo tan solo quiero poder abrazarla y cambiar su besito tierno en la mejilla, por un beso intenso y poder decirle amiga te amo Y yo tan solo sueño que salgo con ella, que al salir de clase soy el que la espera, para acariciarla y escucharle a su labio decir te amo Si ella me amara no tuviera que aceptarle que he marcado aquella foto en la que estoy a su lado y fingiéndome borracho le robé un beso en los labios Ni le diría a mis amigos que la quiero, que la pienso, que la extraño y que la amo como a nadie Y aunque solo sea su amigo siento que mucho la amo Y yo tan solo quiero poder abrazarla y cambiar su besito tierno en la mejilla, por un beso intenso y poder decirle amiga te amo Ay amiga, es que te amo, te amo Y ahora más izquierdo Es tan sincera, dulce y tierna, es la dueña del encanto, de la magia que transforma y llena de color mis días Es tan sensible, amable y bella, tan segura de sí misma, tan radiante, tan alegre, es la dueña de mi vida Y yo tan solo sueño, que bailo con ella y descansó mis manos sobre sus caderas Le hago mil canciones y ella está conmigo por la vida entera Y yo tan solo muero por poder amarla y encontrar su sonrisa todas las mañanas Para ver sus ojos y poder decirle cuanto yo la adoro Si ella me amara, no tuviera que aceptarle que atendiera en su casa las visitas de ese tonto Que pretende ser su novio y ni le toma una mano Por eso ya me he decidido, voy a hablarle aunque pueda disgustarse Ya no aguanto otro minuto sin poder acariciarla y decirle que la amo Y yo tan solo quiero poder abrazarla y cambiar su besito, pierna la mejilla Por un beso intenso y poder decirle amiga te amo Y yo tan solo sueño, que salgo con ella, al salir de clase soy el que la espera Para acariciarla y escuchar de sus labios decirte amo Y yo tan solo quiero poder abrazarla y cambiar su besito, pierna la mejilla Por un beso intenso y poder decirle amiga te amo